¿Qué pasa mi gente de YouTube, de TikTok? Espero que estéis disfrutando y para los nuevos becos y estamos haciendo un free... que no, que no, que no, esto es otro asunto, nada de freestyle, aunque ya lo tenéis subido a YouTube y demás redes sociales, esto es algo que es nuevo para mí, así que vamos a ver qué tal sale, y se viene fumo, sí, bueno, no es nuevo, pero no vamos a parar aquí todos esos moditos, así que, ¿de qué os vamos a hablar? Bueno, del propio. Bueno, así es lo que viene de la cajita, la finca, y vamos a ver lo que hay dentro, esto es un poquito coña, no me funéis por esto, me queda un poquito de humor, tal como están las cosas ahora, y vamos a ver poquito a poco lo que he pedido. Uh, ya huele rico, ya huele rico. Bueno, tenemos aquí el FAMBIOS de Juanito, bastante conocido, que ya lo probé en el Milwaukee, hemos pedido unos cuantos, dos, y luego estas ediciones, Burger Pro Edition, que vienen dos, bueno, vienen dos, no, yo he pedido dos, que son unas, dos hamburguesas cada una, con su bacon, con su, obviamente el abierto, viene con su pan también, con su pan, vamos a poner pan hasta aquí, tiene pesito, américa, cheese, chives, vamos a la leche tal, un poquito de salsita, un poco de bacon, una montana, y, un poco de salsita, se ven, grandecitas, eh, se ven grandecitas, se ven grandecitas, tenemos aquí, otro, un segundo, que viene lo mismo, y luego, para mí, obviamente, ya que estaba yo por ahí colaborando, tenemos, un poco de ton, el Joe Booker Challenge, un poco de ton. Sobre tu piel, este es un pomazón, esta parecida un poco amada gruesa, y encima son camionanadas, así que, ya pintaré luego, del otro lado, de la gana, muy duro barrito, y a ver qué tal. No voy a hacerlo, porque, había pasado, o no hacer el vídeo. Bueno, David, And we'll dream impossible I will run, I will climb, I will soar I'm undefeated, oh Jumping out of my skin for the cause Yeah, I believe it Oh, the past is everything we want Don't make us who we are So I'll dream until I make it real And all I see is stars It's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will glow in the dark, turning dust to gold And we'll dream impossible Possible And we'll dream impossible I will chase, I will reach, I will fly Until I'm breaking, until I'm breaking Out my cage like a bird in the night I know I'm changing, I know I'm changing it Into something big, better than before And if it takes, takes a thousand lives And if it takes, takes a thousand lives And it's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will glow in the dark, turn in dust and gold And we'll dream Impossible Impossible From the bottom to the top, we're sparking wildfires Never quit and never stop, the rest of our lives From the bottom to the top, we're sparking wildfires Never quit and never stop, it's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will glow in the dark, turn in dust and gold And we'll dream Impossible Impossible And we'll dream Impossible Impossible Man Bueno, pues aquí la valoración y os comento un poquito cómo ha ido la experiencia con la carne de la finca y con la colaboración de Joe Poverchallend. Pues así me queda la burger. Vosotros diréis que os parece, pero la verdad que... ¡guau! Vamos a ver qué tal sale. Vale, el punto de la carne. Y de estar de crudo, boludo. No está de puta madre. Antes era de comer la carne super hecha, pero la verdad que si quieres comer más cantidad de comida, también un poquito hecha, se deshace en la boca. El pan Bios es de Juanito Bolique. Están de moda... bueno, de moda. Es uno de los mejores panes de ahora. Me he probado unos cuantos, tanto bríos como normales. La de este está bastante rico. Muy, muy rico. Se aguanta bien la hamburguesa. Y está mal que yo lo haga, pero... hago unas hamburguesas y flipas. ¿Podría estar en algún restaurante? No hay otro. Prefiero comer antes que las hamburguesas. Prefiero comer antes que hacerla. Y bueno, pues, ¿qué es lo que yo me pedí? Me pedí varios packs de, como veréis en las fotos, dos packs de edición pro, que te viene la carne normal. Luego me pedí dos packs de Joe Burger Challenge. Que la verdad que sí que se nota mucho más el tipo de carne que es, de restapa adurada. Está bien preparada. Y luego me pedí también bacon. Venía con el cheddar. Y todo eso me salió como unos... En verdad son como para unas seis hamburguesas, más o menos. Dos, cuatro, seis, ocho. No, miento. Me pedí ocho, creo. Luego lo pondré en los comentarios. Y me salió como unas... unos sesenta y siete pavos, más o menos. Claro, hay que pedirlo. Se lo tienen que traer a casa. La carne es mucho más distinta que la carne normal. Merece la carne la pena. Merece la pena. Obviamente diréis, va, pero si tienes el mismo precio por... A eso voy. Por ejemplo, si vas a cualquier sitio de McDonald's, Burger, ya los precios han subido. Ya casi un menú te gustan ocho euros. Prefiero pagar dos, tres euros más por la diferencia y notar que la carne es carne de calidad. Y al final tu estómago lo siente y te agradece. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Lo editaré. Ya sabéis que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos. Pero poquito a poco vamos aumentándolo. Y recomendadísimo. Como la finca. Os pondré la página web por ahí. Muy recomendadísimo. Cien por cien. Así que... Chao, chao.